Antes de que te vayas Déjame decirte que Vives dentro de mi ser Y si el tiempo, amor Podré aburrar este amor Que es el fío Dentro de mi corazón Más de tu corazón Antes de partir yo solo te vengo a decir Que quiero que seas feliz como un día me hiciste a mí Sonreír, sí Imaginarme un mundo nuevo Porque contigo todo era más que hermoso y bello Y hoy no entiendo por qué tuvo que pasar esto así Si éramos tan felices Entonces dime qué pasó Corazón Porque no entiendo la razón De esta triste despedida Que dejamos aquí ya los dos Será difícil aceptarlo Pero hay que hacerlo Yo sé que tuve la culpa Y hay que reconocer lo que yo Aquí empecé las cosas mal Y te pido una disculpa Por mi forma de actuar Porque sé que al irme Deje ir una gran mujer Y cada noche le pido a Dios Para que tú estés bien Y que tú Fuiste el amor de mi vida Y hoy en día me veo Y tú que estés bien Y yo Antes de partir Quiero que sepas que No te he dejado de Querer mujer Mi corazón te extraña Y tú lo sabes bien Lo mucho que te quise Y lo mucho que te amaré Antes de partir Quiero que sepas que No te he dejado de Querer mujer Mi corazón te extraña Y tú lo sabes bien Lo mucho que te quise Y lo mucho que te amaré No sé lo que pasó Ni lo que está pasando No sé lo que sucedió Si yo te sigo amando Dime por qué estamos así Dime por qué esto terminó Si éramos muy felices Y juntos será el destino Ya no sé cómo explicarte Mi mundo está en la deriva No encuentro la salida Cualquier cosa me derriba En todos lados te miro Y siento que no fue en vano Que ya ni siquiera me mires Tampoco me tomes de la mano Escucha soy un ser humano También tengo mis errores Y hoy gracias a ellos Ya no encuentro mis mejores momentos Entiende Errar a la vez que sonrío Miro tu recuerdo en mi cama Y todo lo que siento es un gran vacío Antes de partir Quiero que sepas que No te he dejado de Querer mujer Mi corazón te extraña Y tú lo sabes bien Lo mucho que te quise Y lo mucho que te amaré Antes de partir Quiero que sepas que No te he dejado de Querer mujer Mi corazón te extraña Mi corazón te extraña Y tú lo sabes bien Lo mucho que te quise Y lo mucho que te amaré Más de lo que te amaré M.C. Léa Gris NSR N Music Más de loco Más de loco Más de loco Gracias por ver el video.